Todo es aprendizaje mientras vayas en el viaje Cada quien batallando con su propio equipaje Nunca sabe mijo lo que pasa por la zona Pero no me importa porque el rap no me abandona La noche se asoma, quiere saber que escribo Solo son sucesos, el mundo en el que vivo El viento es mi amigo, sigo mi camino Vaya donde vaya, la fuerza va conmigo Voy caminando, a veces hablando solo Pero así es esto, disfruto cuando rolo Como cuando rapeo, como cuando te veo Me dejo llevar, por patrañas no peleo El tiempo es un proceso, guacha bien la realidad Pienso lo que escribo sin perder serenidad No hay casualidad, disfruto cada paso Solo soy yo mismo sin pensar en el fracaso La vida no es fácil pero de eso soy consciente Respeto pa'l que escribe lo que siente y no se miente Solo poesía abstracta que sale del corazón Cada quien su pedo, cada quien su razón Todo es vibración, echo un vistazo al infinito Estoy en un proceso, curándome lo admito Voy viviendo al día, poniendo a la armonía Siempre afortunado, la vida es poesía ¿Y qué más da si nadie entiende lo que digo? ¿Y qué más da si la música es mi abrigo? Respiro y sigo vagabundo en el planeta Como un perro sin rumbo que va por la banqueta ¿Y qué más da si nadie entiende lo que digo? ¿Y qué más da si la música es mi abrigo? Respiro y sigo vagabundo en el planeta Como un perro sin rumbo que va por la banqueta Llenando la libreta, buscando la chuleta Escribir me hace soñar y olvidarme de problemas No temas, todo es pura mentira Prefiero ser yo mismo y hacer lo que me inspira Respira y mira pa' adelante La vida me ha enseñado a detectar a los farsantes El rap es mi sensei, mi espada, mi escudo Mi esencia ritual y también mi lado oscuro Mi rima es un conjuro, poesía medicinal Quiero estar tranquilo como cualquier animal Sin prisa, regala una sonrisa Manda todo al carajo y disfruta de la brisa Los cambios son constantes, somos un reflejo Siente la energía, el cielo es un espejo Nada es para siempre, la magia se siente y nunca miente Seguimos en frecuencia, estamos conectados poniéndole conciencia ¿Y qué más da si nadie entiende lo que digo? ¿Y qué más da si la música es mi abrigo? Respiro y sigo vagabundo en el planeta Como un perro sin rumbo que va por la banqueta ¿Y qué más da si nadie entiende lo que digo? ¿Y qué más da si la música es mi abrigo? Respiro y sigo vagabundo en el planeta Como un perro sin rumbo que va por la banqueta C.R.A.P. 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 Toda tu vida has querido ampliar esa cerradura y ahora, al escuchar que sí puede ampliarse, en un momento, dos que no imaginas, rechazas la posibilidad. Un mundo donde el alma existe separada del cuerpo. Un mundo que pasa, un mundo que pasa.